¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos. Es un gusto estar saludándoles una vez más en este video más. Estamos acá nuevamente en casa de María, la que recientemente acaba de dar la luz a su bebé. Pero vamos acá en camino hacia donde está el ranchito que esta cocina pronto desaparecerá. Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto estar acá en casa de María normalmente porque la verdad que hay un enorme calor que ellos no pueden estar allá en la casa grande. Pero aquí estamos. Buenas tardes Mari. Hola, buenas tardes amigos. Estamos en el hogar de María y de su mamá. Se llama Sara. Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque gracias a Dios Dios nos ha permitido estar aquí y pues siempre hay sorpresitas ahí. Hoy como que te pusiste de acuerdo con la mamá de María, tan demorado. Estamos enamoradas. Pero ya, pero la mamá de María, ¿sabes de quién? De mi nieta. ¿Cómo está viuda? Bueno, ahora acá tenemos a David también. ¿Qué pasa amigos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Espero que se encuentren muy bien allá. Y pues yo estoy feliz aquí una vez más, nuevamente en las cámaras. Nuevamente. Esta ley también que nos acompañó. Bueno, hoy nos trajimos a Levi porque... Yo me vine porque ustedes me dijeron que me viniera a la... Sí, lo trajimos para que viniera a hacer un poco de ejercicio porque está muy gordito y quiero que sude en el sol. Porque si no hace ejercicio pues le va a hacer daño con el tiempo. Y aquí tenemos también a María. Muy buenas tardes María. Buenas tardes. Oh, no se te escucha la voz que pasa María. Estoy un poco mala de la gripe. Uy, ahora estás bien mala. Ahí es uno conmigo. No está bien. Y ahí se me va a pasar una pasquilla. Estoy muy mal. Oh, bueno María está mala de la gripe. Eso no escucha bien la voz. Pero fiebre no te da. No. Solo es una ronquera. Solo es una tos en medio y... Y ahí pues... Oh, Dios mío. Y la nena y ahora la contagiaste me imagino. También ella está mala. Ahí le voy dando sus cositas y se le va aliviendo también. Pero ella, ¿cómo se nota que ella está malita? ¿Cómo se refleja? No está paga la nariz. Oh. Ajá, no puede respirar. ¿Y qué pasa cuando no puede respirar? ¿Se pone a llorar o qué? Se pone a llorar y no duerme. No, está la chingando para ir a la hipoterapia. Sí, pero ahí está. ¿Y Luis Carlos? ¿Luis Carlos sí no está enfermo de la gripe? Sí, no. Ahí anda a salir. ¿Jugando siempre? Jugando ahí con los papás. Ay, Dios. Bueno María, de verdad que nunca nos imaginamos que te íbamos a encontrar así mala. Sí. Porque estar malo de la gripe es duro. Sí, es duro. María siempre va a sorpresar. Uno de la nena. Sí, lo que pasa de que estar uno malo no es felicidad. Sí. Pero espero pronto, pronto te recuperes María. Sí, tenemos a mí. Y acá tenemos a tu nena. ¿Cómo es que se llama la nena? Me dijeron. Vanessa. ¿Vanessa? Chulita. Vanessa, a cada día más grande. Totalmente. Yo estoy experimentando algo, fíjate David, que cuando los niños duermen mucho, como que más rápido crecen. ¿O será así? Sí, dicen que el verbo crece el verbo. ¿Verdad que sí? Entonces yo solo durmiendo. ¿Qué le va a hacer? Está así que solo durmiendo, pasas a venir de regreso, chiquito. O sea, chiquita. No, es que no es saber, yo soy como mi tía, viera usted Pablo, va a que mi tía es bien alta. La hermana de mi mamá. Está de seguir durmiendo, te vas a poner más estima. No, no, no. Más estima. Cuando mire, va a ser gigante. Bueno, entonces, bueno, es un gusto, como les digo, estar acá con ustedes. Y hoy, pues, no estamos acá por casualidad, sino que porque Dios así lo permitió que estemos acá. Les traíamos una sorpresa que te mandaron, María. Y para ello, pues, me voy a hacer para allá, porque Mari anda ahí con un montón. Bueno, una bolsa. Mira que trae un montón de bolsas, pero no sé qué hizo las demás. O las metiste en una sola. Aquí está. Bueno, quiero agradecer a hermana Blanca, que le mandó un regalo a la nena, ¿verdad? A Vanecita. Y ella me decía que le comprara un regalito a ella y al nene, ¿verdad? Entonces, Dios me la bendiga porque, gracias a Dios, estuvo bien en su corazón de poder apoyar a María y mandarles algo especial. O sea que es para la nena y para Luis Carlos, ¿verdad? Sí. Oh, mira, nene, te mandaron un regalo. Pásate para acá, mijo, pásate para acá al frente. Porque te van a dar un regalito que te mandaron. No me lo voy a llevar de regreso. Ahí está Luis Carlos. Luis Carlos. Ahí está Luis. ¿Qué tal, nene? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Jugando? Ah, ¿tenés amigos? ¿Tenés amigos allá afuera? Sí. ¿Pero no muy lejos? No, no. Ahí nomásito. ¿Y cuando te vas, qué le decís a tu mamá? No me dice nada. Ah, o sea que solo se va sin permiso. Cuando mira, ya está jugando allá. A veces se va a enseñar así en el caballo de la barra. Y yo no salgo a buscar, ya no está. Cuando yo oigo, me dice, ya se fue, o don Samuel me dice. Y no me pide permiso. Bueno, nene, eso no es bueno. Me gusta montar caballo. Mira para mi hijo, te daré un consejo. Siempre que salgas, decirle a tu mamita, mamita, me das permiso de ir a tal parte con don Juan o con no sé, con quien sea. Si ella te dice, está bien, puede andarte, pero ahí tienes cuidado. Te vas. Pero si ella te dijera, no, porque te puede pasar algo, nene, entonces, ¿qué tienes que hacer? Vaya, mamá, entonces aquí me quedo. Porque si solo te vas, tu mamá se queda asustada, preocupada. Bueno, ¿qué se hizo Luis Carlos? Si empiezan a buscarte y no te encuentren, entonces, lo más correcto es pedir permiso a tu mamita. ¿A que sí? Vale. Es de que, pórtate bien, cuida a tu hermanita, porque si no te mantienes aquí, cuando miras, y las nenas se la llevaron. ¡Ay! Yo tengo 16 años, pero acostumbro a hacer eso. Ahí vengo, mamá. Exacto. Entonces, ya sabes, nene, eso es lo que tienes que hacer, porque, para que no se quede preocupada tu mamita, ni tu abuelita, que está allá. Porque, de verdad que sí hay que hacerlo. Bueno, mira, pues, nene, hoy, ahí te mandaron tu regalito, y ahorita van a empezar a sacarlo. Ahí, Mari, gracias a la hermana Blanca, dijo Mari, ¿verdad? Sí, que bendiga a la hermana Blanca, pues, mira, le mandó un regalo a Luis Carlos. Mira, Luis Carlos. Bueno, aquí está un regalo muy especial, muy bonito, que, esperando que le quede. Bueno, yo tengo que puse. Ah, qué bonito. Vaya, mene, hoy, sí, te vas a ver guapísimo, mira, Luis Carlos. Trae su carcone. Etiqueta de oro. Etiqueta de oro, es un modadita. Muy bonita, es muy finita esta. Niño, niño. Pero la gente aquí, aquí está, para el nene Luis Carlos. Wow. Listo para que le digas a tu mamá. Bueno, mamá, lístese, porque nos vamos a la fiesta. Nos vamos a pasear. Gracias. Es que se ve a las tiendas del centro. Sí, eso se abre. Ajá, yo lo sabía cómo se abre. Bueno, yo digo que sí, ¿verdad? Sí, de papa. Necesitamos a ver. Hay que comer bastante pistón. Tortillas gruesas, para cortar un poquito más. Yo me siento con cariño. Entonces, ¿qué como es eso? Sabéis, bueno. Ok. Bueno, pues, Luis Carlos. Esto es completamente... Tuyo. Y la verdad, no puedo con aquí, es tuyo. Héroes. Y también aquí viene un palito de caite. Caite. Para que te lo pongas, hay una con sopita. Y bien, le dijimos a Vanessa. Vanicita. O sea, que hoy llegó Santa Claus. Vanicita hoy se va a ver muy guapa. Santa Claus llegó antes de tiempo, antes de la Navidad. Así es de que Luis Carlos, ¿te gusta a mí? Sí. ¿Qué les quiere decir a Maná Blanca? A Blanca. Decide algo a la hermana Blanca, que ella fue la que te lo mandó a regalar. Es que gracias a ella, que era el único trabajo. Y que yo lo entiendo. Ya no le salen las palabritas. Emocionado. Bueno, aquí le trajimos un sufrajecito. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ah, panicita! ¡Ah, está bueno! Esta manecita tan chiquitita ya está recibiendo regalitos bonitos. ¡Ah, es que viene tanta ternurita a ver el shortcito, eh! ¡Uh, chulito! Con su... Es como... Se le pone el shortcito y se le pone su... Su... Su vestidita. Así como vestidito, eh. Pero bien bonito, porque... Ese le va a quedar aquí el shortcito abajita. ¡Muy guapa se va a ver! ¡Coqueta se va a ver! Y como es blanquita, le luce. ¡Ay, me encanta! Bueno, aquí está para a Manecita. Hasta María se va a ver coqueta con su nena en los brazos. Sí, es que las mujeres con sus nenes en los brazos se miran bien bonitas también. Aquí hay gorritos y... Y... Y playeritas para el calor. Porque aquí hay mucho calor, entonces... Aquí traje unas playeritas para calor y gorritos. Mucho calor. Aquí traje también un trajecito... Cepelin le llaman. Estas... Estas marcas son muy bonitas y muy finitas. Cepillite. De marca Cepelin. Estas son flash, no sé qué me dijeron, pero las son porque son de marca, dicen, pero son bien bonitas y dilatan la ropa. Entonces... Este trajecito la vamos a escapar por aquí. Es que a mí... Cuando es casa de niños, ajá, ay Dios mío. Me encanta. Para nenas se encuentran muchísimo. Hasta con bolsas deben para echar los quetzales. Ah, sí, para echar el shortcito y la blusita. ¿Cómo dice que se llama? Se me olvidó el nombre. Vanesa. O sea que hoy sí, Vanesa. Hoy Vanesita va a lucir sus trajes. Ajá. Vanesita va a andar de rojita y bien coqueta, ¿eh? Ajá. Ay, sí, se va a ver guapísima esa nena con tan solo... ¿Cuántos días lleva ya, María? Esos 20 días. Esos 20 días. 20 días. Ajá. Y me dieron un encargo que le comprara pañales ciris. Porque ese era el deseo de ella. Ah, o hasta la marca te dijeron. Sí, porque dice que aquí es 100% algodón. Entonces, estos son más grandes, dicen, y son más frescos. Más frescos. Bueno, María, este es el regalo que te manda hermanas Blancas. O sea, mi mochila. ¿Ahí hay más? Ahí está. Bueno, el tiempo se nos fue. Vamos a dejar este video por acá. Seguimos entregando montones de sorpresas aquí a María. Porque de verdad que estamos acá muy contentos. Así es de que los esperamos en el próximo video. Nos vemos.